de recaudación público expectante esperando una gran expedición de Argentina pero Chile se encargó de que así no sucediera Sebastián Rosenthal en la entrada de los dos equipos al campo reporteros gráficos aprovechando de dejar estampada en la historia con testimonios a este partido Ubaldo Aquino de Paraguay el árbitro, Javier Margas, Gabriel Batistuta los capitanes Fernando Cornejo que después y las alineaciones de Argentina y de Chile que llamó la atención la incorporación de Cristian Mora que a la postre le dio la razón al técnico y comienza el partido la pelota la tuvo permanentemente Argentina ese fue el costado que mejor aprovechó Argentina en la primera fracción a eso se debió el ingreso de Marcelo Miranda y que se acercó a la segunda y que se acercó a la segunda falta sobre Fernando Cornejo Víctor Hugo Castañeda la toca Javier Margas y es la primera llegada de Chile al arco de Argentina tiro de esquina el cabezazo de Pedro Reyes que pudo haber sido la apertura del marcador muy muy poco ahí lo estamos repitiendo muy poco le faltó para ubicar la pelota dentro del arco Gabriel Batistuta sobre el costado izquierdo del ataque Ortega pero salva Ronald Fuentes enviando la pelota al tiro de esquina la presión de Argentina estuvo ahí en el área ahora es un tiro libre el ejecutante Gabriel Batistuta Almeida la inicia Ortega sobre el sector derecho Ronald Fuentes y Pedro Reyes es el que soporta que aguanta la carga de Batistuta para que pueda Tapia tomar la pelota ahí está la repetición inclusive se pensó en una falta pero no el que juega la pelota sin dificultades es Ortega después llega Fuentes sigue Argentina presionando la primera tarjeta de amarilla para Luis Chavarría fue en el minuto 12 la falta sobre Batistuta ahí está ahí lo empuja que va a traer consecuencias como usted sabe sobre el sector izquierdo Ortega con la pelota el centro y la salida oportuna y precisa de Nelson Tapia aquí hubo penal a Marcelo Salas porque lo lo toman Sorín lo toma de la camiseta y lo desequilibra ahí está ese es el momento en que cae Marcelo Salas después vino la jugada donde Javier Margas fue a buscar la pelota pero ahí la pelota ya había salido y ahí Sorín Juan Pablo Sorín es el que le comete la falta a Marcelo Salas no sancionado y aquí se cobró fuera de juego de Marcelo Salas es cierto pudo haber jugado un poquitito antes la pelota Sebastián Rosenthal pero estaba bien habilitado ese hombre aquí estamos vamos ese es el momento en que sale la pelota y está en línea lo que quiere decir que estaba bien habilitado y estaba en posición de marcar sin mayores inconvenientes Ortega Batistuta y Albornoz es el que finalmente no logra cristalizar ese avance de Argentina y la preocupación ya en esos momentos de Daniel Pasarela Ortega la deja pasar Batistuta con la pelota y aquí viene la falta de Pedro Reyes que origina este tiro libre de Batistuta también que da la pelota en el travesaño ahí estamos repitiendo el tiro libre de Batistuta y Sebastián Rosenthal todos pensamos la barrera se adelantó y además saltó eso es lo que capitalizó después Fernando Carballo ya lo vamos a ver y aquí es el minuto 31 la expulsión de Luis Chavarría y vamos a ver de que ese es el momento que lo expulsa repetimos Albornoz toca la pelota y Chavarría no va a la pelota va al cuerpo a lo mejor la tarjeta amarilla anterior pudo haber sido discutible pero esta no y en forma inmediata Daniel Pasarela manda a precalentar o hacer calentamiento previo a Balbo a Bel Balbo para incorporarlo y aprovechar así capitalizar más lo ofensivo Ortega en el centro salva Cristian Castañeda y viene llegando en este momento a nuestros estudios Patricio Yáñez para que nos acompañe buenas noches Patricio viene llegando de su trabajo radial se realizó el cambio de Balbo y desde ahí es Sanetti Javier Sanetti el que no acierta con el arco de Chile tal cual vemos es la presión que ejerció Argentina durante toda la primera fracción más todavía acentuada después de la expulsión de Luis Chavarría pero Chile bien en eso en no dejar ninguna posibilidad solamente tenían que intentarlo tal cual lo viste ahí desde fuera del área y comenzó comenzó a emerger la figura de Marcelo Salas porque solo en muchas oportunidades como esta trata de pasar entre dos muy bien Marcelo Patro si es delantero tú eres delantero sabes lo que es que es difícil es difícil trabajar solo contra una buena defensa argentina termina el primer tiempo y ahí viene el cambio ahí estuvo acertadísimo el ingreso de Marcelo Miranda en lugar de Rosenthal porque aseguró todo el funcionamiento sobre el sector derecho del ataque de Argentina Patro claro teniendo en cuenta que Ortega había incursionado por el sector derecho gran parte de la primera etapa y hombres de refresco lo cierto es que en aquellos momentos pensar en mayores elementos tácticos o técnicos individual la verdad que pasaban al segundo plano Marcelo Salas realizó un túnel y ahí le cometen una infracción que va a traer consecuencias ahí vemos a Marcelo en el suelo la repetición ahí el que entra es Berizo y lo derriba caballero está preocupado de formar la barrera Fernando Cornejo y realmente cuando esperaba caballero que la pelota pase por sobre la barrera Fernando Cornejo opta por el tiro al segundo palo a la esquina del arquero y se consigue así la apertura del marcador es sorpresivo además yo creo que caballero no lo esperaba la barrera que se mueve y esa historia que tanto nos perjudicó tantos años en tantos partidos nos favoreció esta vez ni más ni menos ante los argentinos entonces con un hombre menos nos ponemos en ventaja al minuto 7 de la segunda fracción a través de ese hombre Fernando Cornejo en la ejecución del tiro libre ahí estamos repitiendo Marcelo Salas es el que está en la barrera y se agacha para que la pelota pueda pasar y caballero va hacia la derecha va al sector donde esperaba pero se equivocó en esta oportunidad Ortega en el centro cabezazo de Valvo apenas desviado y siguió presionando Pato Argentino y presionando pero sin mucha claridad lo cierto no encontraron los espacios necesarios y una de las vías fue justamente esta que apreciábamos en la imagen centro desborde y tratando de conectar en algún momento a alguno de los dos atacantes Valvo Batistuta que Valvo yo lo cierto es que no lo vi en toda la noche fue realmente irreconocible pero esos juegos aéreos también demuestran un poquitito de desesperación y ahí por un manotazo de Roberto Ayala ahí está el manotazo de Roberto Ayala a Marcelo Salas es expulsado y ahí quedamos entonces 1-0 a favor y 10 contra 10 recién ahí como que se estaba emparejando la cosa Hugo Morales Tapia con precisión sigue Argentina ahí sobre el área chilena estamos repitiendo el disparo de Hugo Morales Batistuta es el que Zanetti la abre ahora para la derecha y nadie alcanza ni Valvo ni Batistuta a empalmarla no se encontró Argentina en la última puntada final lo cierto es que no tuvo la claridad o estuvo Reyes en algún momento determinado o estuvo Castañeda Fuente que fue a lo mejor el jugador más irregular y se no Tapia y eso en Contreras en su primer participación en el partido como que le dio un poquitito de aire a la defensa que estaba apurada proyectaba que hay una salida con mayor claridad con mayor fuerza lo cierto es que bueno no tocó muchos balones pero fue un desagogo permanente al menos en la salida de la última línea de la selección nacional cuando presionaba Argentina y Chile encontraba poca realidad en la tenencia de la pelota Chile con la pelota atención con este con este esta acción falta de Fernando Cornejo Almeida es el que la lleva Camps pelota en profundidad a Ortega y ahí es donde entra Ronald Fuentes a Ariel Ortega claro después de las consecuencias pienso que Ronald fue a la pelota y llegó tarde y después entonces lo barrió no le da a la pelota y lo barrió a Ortega ¿sabes que tenía la idea que había sido fuera del área? está ahí él va en el momento claro de anticipar fuera del área pero llega la ejecución de Gabriel Batistota y es el 1-1 pero a lo mejor como que no había a lo mejor una inminente situación de gol no, para nada de no haber sido por esa jugada a Argentina como que no se le veía con posibilidades de competir el único hombre que mostró claridad fue Ortega fundamentalmente por la movilidad por aquello el arranque tres cuartos de cancha él tiene mucha habilidad mucha técnica en velocidad y muchas veces creó problemas pero cuando se tuvo que juntar con Batistuta o algo lo cierto es que no funcionaba tuvo muy bien en Chile las coberturas muy bien en los relevos y Tapia además cuando necesitó la seguridad al arquero lo tuvo a través de Nelson Tapia estamos repitiendo la acción donde Nelson Tapia toma la pelota ante ese centro de Javier Zanetti Ortega Ortega es el ejecutante permanente de los tiros libres de los costados y opta por jugarla al arco y el travesaño dice que no ahí estamos repitiendo otro ángulo lo que usted decía Néstor las pocas claridades de Argentina cayó en aquello del centro pero centro sin destino centro sin peligro desesperación la verdad que no y a esa es por continuar esas jugadas que le muestran tarjeta amarilla porque el juez de línea sancionó mano yo creo que es injusta para Iván Zamora totalmente injusta él sigue la jugada normal en un cobro dudoso se desentiende la pelota y ahí va el jugador el arquero caballero que le comete la falta amarilla para el argentino pero no para el chileno Ortega Tapia se anticipa a Batistuta con la seguridad que mostró durante todo el partido del arquero de Católica ahí estamos repitiendo muy cerca Diego Batistuta con la cabeza para poder complicarlo molestó a Tapia en esa jugada pero distruda de ello no había ningún jugador más en Argentina la soledad misma reflejada en ese salto con poca llegada de Batistuta en los anteriores eso es sensacional yo encontré sensacional ese abrazo porque seguramente fue a recriminarlo y él la mejor manera de pedir disculpas y que me entienda le di un abrazo es realmente sensacional Zamorano que no alcanza a participar Ortega en profundidad a Batistuta estaba muy bien Pedro Reyes que llega en el momento oportuno en el control dirigido no logró darle a la pelota lo que él pretendía una constante de Argentina en esta jugada clave Reyes ya sin ninguna posibilidad y cuando trata de controlar a Ernesto como usted dice en ese momento le da con la rodilla le da con cualquier cosa afortunadamente a lo mejor la presencia de Pedro Reyes apuró la acción a Batistuta de tal manera que no no tuvo el tiempo necesario como para poder controlar y se produce así el término de los segundos 45 minutos sufrido los últimos minutos sufrido pero con todos los ingredientes para una selección caigo de menos a más si nos entrega este tipo de elementos indudablemente que tenemos que ser positivos en la crítica pero de lo contrario vamos con reacciones después de este importante empaque la hinchada y el saludo de los jugadores fue muy lindo el verlo después del partido de los jugadores de los jugadores de los jugadores para el cero